Juroko, dentro de tu carrera en el baloncito supernacional, ¿cuál fue el mejor dirigente? Que tú puedes entender que este dirigente en particular fue el mejor dirigente para mí, ¿verdad? Por la razón que sea. ¿Quién fue? Yo tuve las mejores cosas que Puerto Rico pudo haber dado. Yo fui con Chavo por Carlos Morales, Julio Toro, Flor Colete, Chalde y Carcaño, Panelli, hermanos, los mejores coches que pueda en este país. No me coachó, pero me entrenó. Lo que hacen los esquíos coach ahora, él lo hacía 40, 30 años atrás, Miguelito Mercado, que tenía un espacio donde iban a entrenar jugadores, ahí yo fui y estuve con él. O sea, y yo no me atrevo a decir que ninguno es mejor que ninguno. Todos tenían sus capacidades y todos aportaron grande parte de lo que fue mi carrera.